¡Suscríbete al canal! Contiene el Super Saiyan de la serie original del anime, ya sabéis que Goku Black antes de transformarse en Super Saiyan Rose adquiere el Super Saiyan, el normal, desafía los poderes de Goku y después se transforma en Super Saiyan Rose. Ha llegado aquí para quedarse y luego lucharemos en este mismo mapa contra Goku para ver que tan fuerte es este Goku Black en Super Saiyan y Goku Black en Super Saiyan Rose. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, compartir esta aventura, así que si formáis parte de la Saiyan Squad podéis darle un buen like al vídeo, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita, muy importante para que avise de todos estos geniales vídeos y no se os pase por encima ninguno. Saber que tenéis mi canal de Twitch en la descripción y mi canal secundario de Youtube donde subo otros juegos como juegos de la Play 1, antigüedades y demás. Y mi nombre es Marc, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, bienvenidos a Lazy Bones, bienvenidos a Goku Black, la versión del anime. Bien Saiyans, lo primero que tenéis que saber, vale, he quitado el HUD, digamos la interfaz y todo, lo primero que tenéis que saber es que es brutal este efecto, esta cámara, por tanto vamos a darle una captura. Lo segundo que tenéis que saber es que esta transformación tiene, digamos, este personaje tiene el Super Saiyan del anime y el Super Saiyan Rose y se activa de diferentes formas. Una de ellas es pulsando una vez la transformación. Así vais a adquirir, como estáis viendo, a Goku Black en Super Saiyan, vale, Goku Black en Super Saiyan, que la verdad que no está tan mal, está genial y atención porque si lo activamos por una segunda vez vamos a adquirir el Super Saiyan Rose, como estáis viendo aquí en el vídeo y demás, esta transformación realmente es brutal. No solo cambia los poderes y demás, sino que también cambia el aura de este gran Super Saiyan Rose, es brutal. También al destransformarse consigue tener una animación y lo curioso es que podéis pasar de Goku Black a Super Saiyan Rose spameando dos veces la transformación. Observad, solo con dos veces podríamos pasar de Goku Black a Goku Black Super Saiyan Rose sin pasar por el Super Saiyan. Si queréis pasar por el Super Saiyan para hacerlo más emotivo, simplemente tenéis que darle una vez, vale, a la transformación y se os transformará en Super Saiyan. Realmente es brutal esta transformación, realmente este personaje sigue siendo brutal. A mí me encanta que hagan personajes así, me parece fascinante, me parece increíble. Y luego obviamente ya podéis transformaros en Super Saiyan Rose. Yo no sé, yo no sé, a ver, después de tanta transformación me estoy liando. Yo no sé si la vais a poder desactivar sin pasar por el Super Saiyan Rose spameando dos veces. Vamos a probarlo. No, no deja. Tienes que transformarte por narices. Bien, tenéis también varias habilidades nuevas como la Black Power o la Divine Recibution, vale. Veis que salen dos habilidades, no, pues eso significa que esas habilidades se pueden, digamos, esas habilidades se desbloquean o en Super Saiyan o en Super Saiyan Rose, vale. En este caso hemos hecho una habilidad, la del cuadrado, la de la X, lo vais a ver. Vale, y si me transformo en Super Saiyan Rose, en Super Saiyan normal, no sé si aquí va a salir, eh. Voy a mirarlo. A ver aquí si cambia. Vale, sí que cambia la animación y todo, eh. ¿Veis? Es la Black Power Ball, vale. Va cambiando, es realmente brutal y lo que más me gusta es que las habilidades van cambiando, vale. Black Hamehameha tendríamos, vale. Perfecto. Y luego, si nos transformamos, tendríamos el Burst Hamehameha. Ya sabéis que va a cambiar la habilidad por completo, vais a mirarlo. ¿Veis? Bueno, ahora mismo no sale la animación, no entiendo por qué. No entiendo por qué no sale la animación. Debería de salir, a lo mejor es un bug del mapa o algo. Pero bueno, que sepáis que este Goku Black Rose realmente es brutal, es muy completo y trae varias habilidades que realmente son muy increíbles. ¿Qué os parece Saiyans si nos vamos a Tonton City? Y ahora sí que sí, hacemos un combate contra Goku, contra Vegeta y probamos qué tan fuerte es este Black Rose. Probamos qué tan fuerte es y aparte podemos probar sus habilidades. Sus habilidades, sus transformaciones y demás. Realmente que hagan esto en Dragon Ball Xenoverse 2 me parece increíble. Y yo creo que esto debería de estar así en Dragon Ball Xenoverse 3. Sinceramente creo que sería un buen adelanto, una buena modificación. Por tanto, yo creo que debería de ser así. Yo creo que debería ser así. Ahora ya la gente que opine lo que quiera, pero yo creo que deberíamos de ver esto que estamos viendo en... Bueno, vamos a luchar en la ciudad. O sea, deberíamos verlo en Dragon Ball Xenoverse 3, personajes que ya tengan sus transformaciones incorporadas. No que tengan solo una casilla para seleccionar el personaje ya transformado, ¿no? Esto debería de ser un gran adelanto para Xenoverse 3 si es que se deciden a hacerlo. Ya sabéis que en el E3 al final no se ha mencionado nada. Queda la Games Lab, queda la Tokyo Game Show, que es más del ambiente de Japón y demás. Pero de momento no se ha pronunciado nadie. Bien, vamos a poner el... ¡Uy! Vale. Me estoy enfrentando a Goku en Super Saiyan Blue, ¿eh? Yo no sé qué va a pasar aquí. Vale, pero mi Black Goku, para empezar, es brutal. ¡Fuera! Vale. Bueno, para empezar la paliza es buena, ¿eh? Y los golpes son buenos. Vale, los golpes son buenos. Las hostias también. Vale, él tiene resistencia. Se la ha quitado. Se la ha quitado. Vale. Nos transformamos en Super Saiyan. Black Super Saiyan, que para eso está el vídeo. Y para eso vamos a disfrutar un poquito del vídeo de nuestro Black Goku en Super Saiyan. Madre mía. Vamos a mirar la combinación de habilidades que deben de estar guapísimas. Ahora sí que funcionan las habilidades aquí, ¿eh? Lo que pasa es que necesitaremos algo más de resistencia. Luego, eh... Podremos usar contra Vegetta. A ver qué es lo que nos... Lo que nos sucede. Madre mía, la de hostias que le estoy dando. Súper fácil, güey, ¿eh? Vamos. Super Saiyan Rose. Ahí está el Super Saiyan Rose. Después de esto, Goku está destrozado. Después de esto, ya sabéis que Goku está destrozado, ¿eh, chicos? Sí, 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 que te puedes teletransportar, pero me da igual. Le he dado... ¡Hostia, la vida que le he quitado! No sé si voy a poder hacer un Super Saiyan Mega Negro. No me jodas que le doy. Vale, lo he destrozado. Lo he destrozado. Vamos a luchar contra Vegetta, chicos. Vamos a probar este Black Rose contra Vegetta porque creo que os puede gustar, ¿vale? Os puede resultar bastante curioso, bastante entretenido. Por tanto, vamos a utilizar al nuevo Black, ¿vale? Al nuevo Goku Black. Contra Vegetta en Super Saiyan. No solo el Super Saiyan. Vamos a utilizar el nuevo. El que tiene el Super Saiyan Blue Evolution. Y nos vamos a ir a las ruinas de West City, ¿vale? Vamos a usar en las ruinas de West City a ver qué fuerte son este Goku Black, este Vegetta. Y vamos a ir mirando a ver qué acontece, pues bueno, pues hoy aquí en el canal. Realmente puede ser algo realmente apoteósico, realmente increíble. Por tanto, yo creo que vamos a acertar. Creo que vamos a hacerlo muy bien. Por tanto, Vegetta, ven aquí. ¿Vale? Fuera. Te puedes transformar en Super Saiyan Blue Evolution si quieres, ¿eh, Vegetta? Me encanta este Goku Black. El Move Set, las habilidades, son realmente brutales. Quiero que se transforme. Quiero que se transforme. Transformate, Vegetta. Va, Vegetta. Transformate, Vegetta. Se transforma, ¿eh? Se transforma. Nosotros también. Vale, Super Saiyan Blue Evolution. Fuera de ahí. Te pillé. Te he pillado. Me transforma en Super Saiyan Rose. Qué guapo está este Goku Black. De verdad. Vamos. Te he dado. Me rompe la resistencia, ¿eh? Ojo, cuidado que el combate... El combate está... El combate está movidito, ¿eh? Vale. Me gusta el formi. Te lo juega todo el mundo. Esto no es Minecraft. Qué choque de poderes, ¿eh? Qué choque de poderes entre estos dos individuos. La verdad que muy fuertes todos, ¿eh? No te da, Vegetta. Te lo estás parando todo, ¿eh? Con el Blue Evolution. Ha aumentado tu poder, ¿eh, Vegetta? Y lo sabes. Ha aumentado tu poder y lo sabes, compañero. ¿Dónde vas? Me va a tirar un Finisher. Vamos. Vamos. No. Le doy. Le di. Madre mía, qué combate. Pues nada, Saiyans. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta versión de Goku Black. Ya sabéis, yo como siempre en la élite de Dragon Ball para enseñaros lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Mi nombre es Mark. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.